Hola, hoy os traigo tomates cherry confitados. Os va a encantar esta fácil receta. El resultado, como veis, es excepcional y podéis utilizarlo por un montón de recetas. Son tomates cherry de la marca Lo Bello de Caparrós. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar y que también los podéis encontrar en la cajita de la descripción. He utilizado estos tomates de mi tierra que tienen un sabor espectacular. Los más dulces que he probado en mi vida. Para esta receta me ayuda mi hijo, que es mi chef preferido. Lo primero que vamos a hacer es echar los tomates que ya previamente he lavado muy bien y le he quitado la ramita. Los echamos a la cubeta, más o menos para que cubra casi toda la cubeta. Yo lo he pesado ya que tengo la H Deluxe y llevaba báscula incorporada y son como unos 450-430. Como veis, he dejado un poquito de espacio para poder ahora incluir el resto de ingredientes. Estas son las manitas de mi hijo que está echando la sal. En concreto eché sal rosa de lima galla, media cucharadita. Ahora echamos el azúcar, es opcional, ha sido una cucharadita. Y ahora al gusto podemos echarle, por ejemplo, tomillo, albahaca fresca, incluso yo en mi caso le he echado solo orégano. Un poquito de pimienta negra recién molida, también al gusto. Esta receta es muy habitual echarle albahaca y tomillo, romero. También vamos a echarle unos ajos, que previamente lo que vamos a hacer es darle un cortecito para que se note muchísimo más el sabor del ajo luego en el aceite. Ese aceite que queda de este confitado es ideal para poder utilizarlo después en ensaladas. Ya veréis lo buenísimo que está. Como veis he hecho unos cortecitos y lo vamos a echar directamente así a la olla para que coja todo el sabor. Removemos ahora un poco y por último echamos el aceite de oliva virgen extra, en concreto de mi tierra, la Solana 2, que es un aceite ecológico super ideal para esta receta. Vamos a casi cubrir los tomates con nuestro aceite de oliva virgen extra, que por cierto podéis ver en su página web, por si queréis tener un detalle, un regalo, es ideal la presentación que tiene esta botella. Que sepáis que estos tomates confitados podéis utilizarlo para pizza, focaccia, quiches, además de ensaladas como yo lo he preparado con queso de burrata o como queráis incluso hasta en tostada. Cerramos la tapadera con válvula abierta ya que vamos a confitar los tomates y programamos. Menú confitar, como viene predefinido los 60 minutos le vamos a subir a 90. Y dejamos que nuestra olla confite los tomates. Pasados los 90 minutos, vamos a cancelar. Y vamos a abrir la tapadera ya que no habrá cogido presión porque estamos en menú confitar. Este es el resultado. Y ahora esperamos a que se enfríe para poderlo meter en tarritos. En mi caso yo lo he metido en tarritos de cristal, también podéis hacer la técnica de conservar. Y espero que os haya servido esta receta, que os haya gustado, dadle un like, suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho antes y si hacéis la receta me encantaría saberlo en comentarios. Nos vemos entonces en el próximo vídeo. Felices fiestas. Gracias. 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 Gracias.